3, 2, 1, vamos a ir a ver, encontramos una poca de comida parece que vaya a ver, el cielo se está llevamos para abajo, pero pero no regresamos pero no regresamos ya me caí, ya tu chero, viste chero David, me loo si, vas a quedar, vas a quedar la bicha anda bien cerca avisame, vos no vi eso voy a ir de incógnita hola, adiós mira, como si, ya, ya, ya y toda esa gente que anda de más tacaña, no puede mira, la niña Miriam viene brava, billetes 1020 nada que de a 5 ni monedita y dos cuadras creo que va a pagar nada más de veras que ahora entramos en los otros gran oscuridad vaya Fátima mira, me va a regalar vaya abeja aprovecha la oferta nadie se había preocupado tanto por mí ya tiene para el próximo mes quien se lo va a regalar papita don Carlos este es el bolsón, pues no es lo va a dejar me pongo a olvidar de ya la comida paga la primera, pues paga la primera, pues te van a quedar ¿qué van a querer, mis amores? ¿qué van a querer, pues? me cuidan mis vestidos yo no sé qué van a dar ¿qué es esto, vos? solo porque solo porque solo porque tiene usted y cuidan el vestido mira, yo le doy suerte y vos dile que no se están están vistiendo en la calle yo no oigo decir que el que viste en la calle ¿qué es lo que viste en la calle? ¿cómo es lo que viste? ¿en la calle? en la calle, ¿qué da? ¿qué es lo que viste? ¿qué lleva, ve? ¿cuántas trabas de estas? lleve, ve ¿qué estás mejor? ¿qué es lo que viste? venga, me voy a gustar ¿qué es lo que me apagó? ¿qué es eso, amigo? ¿qué es esto? ¿qué es esta? ¿qué es esta? ¿qué es esta? yo me cambio ya porque me sentí eco y vida ¿maché? me va a regalar ¿qué? mirá el mancherano traemos un mini rocillo para la puerta la tienda compran la una Milo te voy a dejar tu duende aquí para suerte la voy a poner aquí Carlos cuando vaya pagando la chale vestida está aquí palma, palma que más corazón que ya no aguante este es tuntún y los churros ¿Llevamos churros o panes? churros, los robamos bien saludables para desayunar y una mausticilina yo ya de esa bienvenida yo quizás me voy a regalar unos chocolates nunca me los han regalado a mi si vencido, por cosas normales ¿sabes quién? unos chocolates vencidos me regaló ¿quién? el bicho que decían a ver qué te dejaron ¿qué te regaló? un chocolate vencido pero me imagino que no hayas dado cuenta y aquí los compró otro jajaja jajaja es una broma este es milo si es bravo jajaja jajaja es serio el bicho en serio si el le compró el enoja ¿quanto tomamos? 10 quitar no le concentré hombre te estamos dando como 100 páginas no 14 vamos a quitar 3 ajaj vamos a quitar algunos ¿Cuál es el churro? ¡Bichos! ¿Quién pues? ¿Qué es eso? ¿Variado? ¿Variado? ¿Al que le gustan los candies? ¿Pero échelos? ¿Aquí? ¡Echelos una bolsa! ¡Mira! ¡Alma! Ya compraron Ya compraron Ya compraron ¿Ya? ¿Ya tuvió? ¡Hola! Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Toy una rapada! ¡Se va a morir! ¿Cuánto haré los panes? ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Vámonos! 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 ¡La cañuela! ¡Qué onda! ¡Vámonos! ¡Eba! ¡Eber! ¡Eber! Están haciendo las personas porque... ¡Aaah! Mira... ¡Hola tia Luz! Solo vacilando Y asi como la ves, preparando su salvador baja Trabajando y vacilando Una casa tia Me encontré un cuete En Huachapan no hay playa Esta la barra de Santiago En Huachapan no hay playa En Huachapan si Aquí estamos en Huachapan En la barra de Santiago En Santiago la barra de La barra de Santiago En Huachapan si hay No esta la barra de la barra de Santiago En Huachapan también Barra salada, barra ciega De Huachapan dice ¿Qué pasa? Miren bicho lo que acaba de hacer la paty Aventó el regalo que la Maribel le había dado Que mejor la veas mejor a tu mujer pues Dase a la mujer Dase a la mujer Eso si le llamo yo mal agradecido No mira Yo me cambié la pata No 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 Eso es ser mal agradecido No porque no cambias de mujer pues Si Chocamos ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así chocamos? ¿Qué ha pasado a ti? Palabras que... Muy entendí ¿Qué ha pasado a ti? Ya llevan a Woody Ya reconciliaron Woody? No La pelea... La pelea con la paty La pelea con una nalga La pelea con una nalga Es mala señal Dejo quiere decir que tienes hongos en las nalgas No es bueno Eso no es bueno Que no son las chicas plus Las chicas plus Las motos Las motos Las motos Las motos Las chicas Las chicas todoterrenos ¿Qué onda con este vehiculo? Chicas todoterrenos Este parece el vehiculo que sale y... ¿Quién camina? Tranquilo ¿Quién camina así? No Cuidado los interiores Ya Tranquilo ¿Quién camina? ¿Quién camina? Aquí traemos otra ¿Ven qué es esta? Hola mi rey Esta está más formida ¿Quién camina? 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 Ya, ya me reconcilié con el alma Ya me... No creo ¿Es cierto, pues Maribel? No lo perdoná No, vos me lo dices ¿Quién camina? ¿Quién camina? ¿Quién camina? ¿Quién camina? ¿Quién camina? ¿Quién camina? No, pero ya lo desechó una vez Los zapatos me caí Y a la Maribel dicen que una vez le fallan ¿No más va? Sí, una vez Y aprende el error ya ¿Quién camina? ¿Quién camina? Es que el verdadero amor perdona Pero la alma no Eber Eber Yo no ando con cualquier que la mata Dice la Maribel Dios perdona Yo no ¿Aquí no hay que comer esa? ¿Quién camina? 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 Ya no tienen valor de comer Ah, ahorita se va a producir un encuentro incómodo ¿Sí? No hay incómodo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Van a ver caras que... ¡Las abandonó! ¡Las abandonó! Así como ahorita ya la ves alto así como... ¡¿Qué ha tragado agua?! ¡Ahorita vamos a preguntar qué... ¡Guachi! ¡Está como atragando agua! No, ahorita vamos a preguntar qué sienten estas dichas ¿Qué sienten en su interior? Al vera ¿Ya se pepenaron? A parte que se no mira muy bien ¿No? ¿No está? ¡Dame tu tupes! ¡Ja ja ja ja! ¡Mosso, mosso, mosso! ¡Mosso, mosso! ¡Ven! ¡Eche el ojo al Nanga! ¿Viste? ¡Ajá! ¡Cuñado! ¡Van! ¡Van! ¡Van, ermita! Yo creo que dijeron el ratón porque ahí estaba... ¡Pero, espera! ¡Ahorita le vamos a... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita vamos a ir a preguntarles qué sienten las chicas flu... ¡Feliz! 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 Te apuesto y te he reapuesto que la Yoselin te va a decir ¡Súper feliz! ¡Mejor que el mundo! ¡Van a ser de corazón! ¡Y de corazón! ¡Vamos a ver entonces! ¡Regresamos al próximo video! ¡Muy bien!